Un gran saludo a toda la gran familia de Enlace estamos felices y muy agradecidos con Dios de permitirnos estar con todos ustedes en este día compartiendo una palabra que va a ir dirigida a la familia vamos a tener un tiempo para creer por la restauración de las relaciones en el hogar relaciones padres e hijos de poder creer acerca de lo que Dios puede hacer a través de nuestra fe a través de nuestras ofrendas a través de lo que su palabra nos dice estamos creyendo sobre este versículo Jehová cumplirá su propósito en mí nuestros hijos fueron enviados a esta tierra con un propósito nuestras familias tienen un propósito en la tierra pero a veces las diferentes circunstancias atacan ese propósito pero hoy vamos a ver el propósito de Dios cumplirse así que tengo una expectativa abre tu corazón Dios te va a bendecir te va a hablar y sé que este tiempo que voy a compartir junto con Daniela mi hija va a traer claridad tu vida y sobre todo va a levantar la fe para creer en ese propósito de tu casa ahí van a aparecer en algún momento en las pantallas los números donde queremos que estés llamando queremos orar por ti queremos orar por tu semilla porque hoy vamos a levantar altares por la familia esto fue lo que me habló Dios acerca de este día altares familiares y traigo una palabra que te va a hablar mucho sobre el el poder del poder del altar en la casa y como una semilla es el inicio de un altar donde hay altar hay semilla si estamos creyendo que nuestra familia es un altar habrá una semilla por nuestra familia así que esto va a estar buenísimo llama a tus amigos familiares dile que se pongan enlace que se conecten porque hoy Dios nos va a hablar de una forma extraordinaria y le doy la bienvenida a mi hija mi princesa mi primogénita con la que estuvimos hace un tiempo atrás contando un testimonio impresionante de sanidad y hoy vamos a hablar del el propósito de la sanidad realmente el propósito de Dios no solo era sanarte sino el propósito de Dios era utilizarte y eso es lo que Dios quiere hacer con todas las familias tal vez no es un tema de salud en algunos de los hijos puede ser un tema de drogas un tema de rebelión pero la Biblia dice que Dios usa todas las cosas para nuestro bien y lo que vivimos Dani con mamá con mamá vos y yo hoy los celebramos que Dios lo usó para bien y esta es la palabra que quiero profetizar todo lo que ha pasado tu casa todo lo que ha pasado tu familia Dios lo va a usar para tu bien así que eres feliz de poder estar acá acompañándote de verdad que lindo y que hermoso que estés acá con nosotros en enlace en este tiempo tan especial tan íntimo tan diferente así que de verdad ahí donde estás siéntate cómodo y disfruta yo no sé si estabas durante el día estresado cargado por un mensaje que recibiste una mala noticia algo una decisión que tienes que tomar que tú dices Dani Pastor Iván que cómo hago nada más encendí el teléfono o encendí nada más la televisión y aparecieron yo creo que es Dios que está haciendo una intervención en tu vida en decir dame el afán que no te robe la palabra para que puedas deleitar y tener fruto en ella así que de verdad te quiero comenzar dejándote eso en tu corazón y estoy feliz de verdad papi de poder pasar esa segunda vez la segunda vez que estamos en enlace juntos compartir la primera vez como decía este el apóstol compartíamos un poco sobre mi testimonio pero creo que hoy va a ser más familiar más sanidad y más darle la oportunidad a Dios a veces queremos que Dios cumpla el propósito de Dios en mi vida pero a veces ni siquiera yo estoy convencido en sanar áreas para que Dios cumpla el propósito en mi vida así que date la oportunidad de abrir tu corazón y disfrutar de este ratito que Dios ha planeado para tu vida recuerda recuerda que el milagro tiene un propósito la prueba tiene un propósito la dificultad tiene un propósito el éxito tiene un propósito nos toca a nosotros ver el cumplimiento la razón de ese propósito cuando hablamos de propósito estamos hablando de un plan diseñado por Dios que no entendemos que no comprendemos pero que en el camino por la fe lo vamos aceptando hasta que lo vamos viendo cumplirse nunca miramos en la Biblia a Dios hablándole todo el plan específico con detalles a los hombres y mujeres que le escoge sino que en el camino por cada paso de fe fueron descubriendo cuál era el plan de Dios yo quiero que llames en este momento porque hay un plan de Dios para tu casa hay un plan de Dios para tus hijos hace un tiempo que hablábamos acá en un programa en el camino por la fe en el camino por la fe contábamos como tu nacimiento cumplió el propósito de restaurar nuestra relación entre mamá y yo pero ahora la sanidad de tu enfermedad el milagro que Dios hizo en tu cuerpo era para el cumplimiento de un propósito en tu vida entonces lo que Dios permitió contigo era para hacer algo con nosotros Pero lo que Dios permitió, hizo con nosotros Era también para un propósito para ti Porque al final nosotros nos tocó educarte, enseñarte Enseñarte los valores y los principios de Dios Y creo Dani que hoy hay muchas familias que de repente Dicen cómo le encuentro sentido a la enfermedad que estamos viviendo Cómo le encuentro sentido al problema que estamos viviendo en casa Cómo le encuentro sentido Y la enseñanza es no le busques sentido a lo que pasa Búscale sentido a lo que va a suceder por lo que está pasando La fe no tiene que ver con el cambio de lo que vivo La fe tiene que ver con creer que lo que vivo me va a ayudar Para algo mejor en mi vida Dice la Biblia que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Y no existe fe, no existe amor sin fe Por eso cuando empiezas a conectarte con el programa Empiezas a tomar tu teléfono, a llamar, a poner el nombre Yo quiero aquí el nombre de tus hijos El nombre de tu esposo, de tu esposa Llámen toda la gente que nos está mirando toda Latinoamérica Y digan yo necesito encontrarle propósito a lo que estoy viviendo Cuando Dani nació yo no le encontraba una razón a cómo Dios Y perdón por ser tan honesto Como un Dios que me ama No sé cuántos de ustedes han pensado eso Como un Dios tan bueno Me mandó una hija con todas las condiciones críticas que tenía Hoy le grito a Dios gracias Porque ella se convirtió en un instrumento de fe para mí Para mi esposa, para nuestro matrimonio Y hoy miles de personas en el mundo entero Han creído en lo que Dios puede hacer Por lo que pasó con vos Cuánta gente hoy va a recibir un milagro Y tu milagro va a ser el propósito de activar la fe Y la convicción en la vida de alguien más A veces creemos que una bendición es sólo que Dios nos dé algo bueno Y a veces una gran bendición es pasar por algo malo Que nos enseña cosas buenas, que nos hacen mejores Y que nos hacen merecedores Y es lo que yo creo que hoy todas las personas que nos están mirando Vamos a poder entender Dentro de este plan es aprender Escucha acá A levantar un altar por la familia Y es lo que hoy en esta tarde Dani En mi corazón me habló Que en este día que levantemos un altar por las familias Un altar enlace se convierte hoy en una plataforma Saben que es un altar, es un lugar levado Donde se pone la fe El altar se pone la fe Cuando Abraham puso a Isaac No puso un hijo, puso la fe Porque era la promesa Cuando puso el carnero No puso un animal, puso la fe Cuando David presentaba holocausto No ponía animales A ver, un altar no tiene que ver con dinero Un altar tiene que ver con fe Un altar, la oración no tiene que ver con palabras Tiene que ver con fe La adoración no tiene que ver con música Tiene que ver con fe Porque la fe es lo que se pone en el altar Cuando usted llama a la fe Usted está usando fe Y esa fe es la que usted está poniendo en el altar A través de una ofrenda Pero esa ofrenda, ¿hacia qué va dirigida? Hacia una familia Hacia los padres Hacia los hijos Hay relaciones que están tan quebradas Que solo la fe la va a poder restaurar Lleva el psicólogo Lleva el psiquiatra Ya al chico le están dando Que se yo Algún tipo de medicamento Para porque dicen los doctores Que les extraño Que solo el medicamento Lo va a tener como sedado Ahora nos toca ponerlo en el altar ¿Qué hice yo cuando Daniela nació así? La traje al altar No traje al altar una enfermedad No traje al altar un problema Traje al altar mi fe No es venir delante de Dios Cargado con una preocupación Es venir delante de Dios Descargando nuestra fe Y los altares familiares Que es donde ponemos a nuestros hijos Es donde ponemos a nuestras esposas Es descargar nuestra fe ¿Cuál fe? La que yo creo Que el alcoholismo de ese familiar Dios lo va a usar Para cumplir el propósito En nuestra vida Que la drogadicción De ese sobrino De ese primo De ese hermano Dios lo va a usar Para cumplir un propósito En mi vida Mírame acá Te quiero profetizar El día de hoy Que lo que hoy es tu caos Tu dolor Y tu sufrimiento Será tu honra Tu honor Y tu testimonio Por causa de poner un altar Cuando Abraham subió Con su hijo Él subió A llevar su fe Y cuando bajó Bajó con el testimonio Del cumplimiento De una palabra Que Dios le había dado De que no iba a tener un hijo Si no iba a tener una generación Dios no te dio El propósito de tus hijos No es que el diablo los use El propósito de tus hijos Es que Dios los pueda usar Y eso es Lo que hoy Dios va a traer A tu corazón A tu vida Como Dani Lo que viviste Dios lo usó Y lo está usando Para cumplir un propósito En tu vida Y en la vida De todos los que nos están mirando A mí Me encanta Digamos Me encanta un montón Porque mientras estabas hablando Y al inicio Dios me hablaba Sobre la historia De aquel hombre Que tenía a su hija enferma 12 años de enfermedad Él va a buscar a Jesús Y en medio del camino Viene y se topa a una mujer Yo me imagino que dice Voy tarde ¿Cómo es posible Que yo estoy convencido Fui y me esforcé A buscar a Jesús Fui y me esforcé A encontrar un milagro Una solución Que parecía que ya no había más Fui y me encuentro a Jesús Y el mismo Jesús Se detiene en el camino ¿Cómo es posible? Yo no sé cuántas veces En tu vida Le has dicho Yo me esforcé Yo he dado ofrendas Anteriormente Yo he hecho Pero en medio del camino Hay una intervención ¿Qué pasa Jesús? Yo me imagino Que Él pudo haber dicho ¿Por qué te detienes? ¿Por qué me vacilas? A lo muy costarricense ¿Por qué? Y me ministra mucho Porque esa intervención Porque Dios Todo lo que hace En nuestra vida Es intencional No hay nunca nada Porque salió Porque no había de otra No, es intencional En ese mismo momento Todos tocabas a Jesús Pero hubo una mujer Que sacó poder de Él Entonces pongámonos En los pies De Jairo Exactamente De Jairo Viendo todo ese Ese espectáculo Él va a buscar Él va a buscar Su palabra Su milagro Él se preocupa Y hay un momento Donde Él se queda observando Donde venía el afán A robarle su convicción Porque eso es lo que Quieren hacer los problemas Las distracciones Quieren robarnos La convicción Y perdón Dani Claro A veces el milagro Que Dios hace con otros Nos sentimos Como un Dios injusto Exacto Y Dios Yo veo que al hace Llama gente Contando su testimonio Y el mío no ha llegado Y llevo tanto tiempo He dado ofrendas Anteriormente Y no sucede Jairo decía Yo me llevo a Jesús A mi casa Para sanar a mi hija Y esta mujer Se roba el milagro Que estoy pidiendo Para mi casa No se esforzó Lo que yo me esforcé Incluso Pero creo Que cuando vemos El milagro en alguien Es el anuncio Que tu milagro Ya viene de camino Y esto es lo que Quiero decirle A toda la gente bella Que nos está mirando Toma tu teléfono Y llámanos ya Hoy estás escuchando El testimonio De lo que Dios hizo Con mi hija Porque es el anuncio Del testimonio Que vas a tener Que contar con tus hijos Así como hoy Estoy frente a las cámaras Acá en el C de Enlace Hablándole a todo Latinoamérica Decirle ¡Ey! Dios cumplió El propósito En mi vida Y en la vida De mi hija Gracias a la enfermedad Dios Gracias a Daniel y yo Somos tan unidos Nosotros nos volvemos A ver Y nos entendemos Nosotros nos reímos Porque nos es fácil Trabajar Ella es mi pastora De las sedes De todas las sedes Que tenemos En Costa Rica Y en otras partes Y ella maneja Y coñan me entiendo Porque cuando estaba Pasando el proceso Nos tuvimos que unir El propósito De Dios No tenía Solo que un ver Con sanar A ella El propósito De Dios Tenía con unirnos Para juntos Construir un ministerio Que hoy está bendiciendo A muchas familias En la tierra Yo te quiero decir Yo te quiero decir Que lo que estás viviendo Dios lo va a usar Con un plan Tan grande Que es difícil Imaginarlo Y para que Daniela pueda Continuar Lo que nos está Enseñando La mujer Podría Llenar a Jairo De celo Y decir Ella se está robando Mi milagro O podría decir Lo que estoy viendo Es la evidencia De lo que está a punto De suceder en mi casa Y yo quiero guiar La palabra En este momento Para tu vida De esta forma Lo que estás escuchando Que Dios se hizo Con mi hija Conmigo Que hoy juntos Al lado de nuestra De la pastora De mi esposa Al lado de nuestra Otra hija Jamie Le servimos a Dios Y bendecimos familias Así va a ser tu casa ¿Me escuchas? Así va a ser tu hijo Tu hijo nació Para estar en un altar Hoy enlace Se convierte en un altar Para los hijos Hoy enlace Si están recibiendo Esta palabra de enlace Toma la palabra Con una acción de fe Y levanta tu propio altar En casa Y ahorita te voy a hablar Sobre el poder Del altar en casa Pero no quiero Cortar la administración De la dirección De la palabra Que nos está dando Daniela Pero Jairo Llevó a Jesús A su casa Porque en su casa Había un altar Que iba a transformar La vida de su hija Exacto Y justo lo que decías Había distracciones Jairo viendo Todo lo que estaba sucediendo ¿Y qué pasa? Una de dos Es que la decisión La estaba Yo no puedo evitar El suceso Pero sí puedo Decidir qué hago Tomo la decisión De que esto Me llene de celos De envidia Y me distraiga Jairo pudo haber Deseado por vencido Y dejar a Jesús Botado E irse solo a su casa Pero se quedó O me lleno de fe Escuchando la historia Viendo la fe De alguien más en acción O me lleno de envidia O me frustro Sin importar cuál es Tienes a Jesús Y no desaproveches Tienes a Jesús al frente Ya te esforzaste En ir a buscarlo ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir Cuando ya tienes a Jesús cerca? ¿Vas a dejarlo ir Así de fácil Cuando ya tienes a Jesús cerca? ¿O me agarro de Jesús? Y no lo voy a soltar Hasta que Él haga algo No hay mis tiempos No hay mi temporada No cuando yo quiera O cuando yo piense Que le necesito Sino cuando sea su tiempo Y cuando Él cree Que yo lo necesito Creo que Me encanta esta historia Pastor Porque Pasa eso Y yo creo que No es casualidad 12 años la mujer enferma 12 años su hijo Muchos procesos Esta mujer Muchos tocaban a Jesús Pero solo una Muchos llaman enlace Muchos dan ofrendas Pero uno capta El corazón de Dios No es la cantidad Es que tan convencida Y tan atrevida O loca es mi fe Que decir Dios Te doy tanta cantidad De dinero No es mucho O si es mucho Pero más que eso Es que yo estoy convencido De que poder Voy a sacar de Jesús Y mi milagro En mi casa En mi familia En mi vida Tiene que suceder No solo mi milagro Sino que estoy convencido De que el propósito De Jehová Se va a hacer En mi vida ¿Qué pasa después de eso? Sucede el milagro Y sigue Él vio Lo que sucedió Y se lleva a Jesús A su casa Inmediatamente Lo recibe Una mala noticia Pero él ya había visto Un milagro Y el mismo Jesús Que había hecho proezas Fue el mismo Jesús Que le dijo No te preocupes El mismo Jesús Que le dijo No está muerta Tan solo está dormida Así que Oíse Jesús Está en tu casa Oíse Jesús Te dice No tranquilo No todo está perdido Con tu familia No todo está perdido En tu matrimonio No todo está perdido Con tus hijos No todo está perdido Que pienses Que ya pasó tu tiempo No quiere decir Que ya haya sucedido No dejes que las distracciones Vengan a robarte La palabra Que Dios puso En tu corazón Hoy Dios te viene a recordar Que el propósito Lo va a ser en tu vida La muerte De la hija de Jairo Tenía el propósito De manifestar La gloria de Dios Ajá Jairo Levantó un altar En su casa Porque llevó A Jesús a casa Llevó a Jesús Al cuarto Donde estaba Su hija ¿Qué te parece Si hoy Traemos los hijos Acá al altar De enlace? Porque Me encanta saber No sé dónde estés No sé si estás En tu oficina Estás en tu sala Estás en el vehículo Donde estás En este momento Conectado con enlace Eso es un altar Porque hay palabra En los altares Siempre había palabra En los altares Siempre había milagros Había cosas sobrenaturales En los altares Había fe Había corazones Había entrega Había amor Había ofrenda Me encanta saber Que este hombre Llevó a Jesús A su casa Y su casa Se convirtió En un altar De la gloria De Dios Y esto es lo que Quiero creer Contigo 12 años Una historia Terminó de sufrimiento Y 12 años Comenzó la nueva historia En la chica Que fue sanada Hoy es una nueva oportunidad Para comenzar A creer Por cosas en casa Que de repente Dejamos de ver Para comenzar A creer Por ese hijo Que se fue Que va a regresar Para comenzar A creer En el ministerio Y en el llamado Yo me acuerdo Que una noche Orando por Daniela Ya cuando era Una jovencita Esos 12 13 años Yo le dije Señor Si tú me la sanaste Es para que tú La uses Y me acuerdo Que llorando Le dije Señor un día Te la entregué Para el milagro De la sanidad Hoy te la quiero Entregar Para que la uses Como tú quieras Y me comprometí Con Dios A modelarle A Jesús A enseñarle A servir A Jesús Pero yo Yo no podía hacer Que ella recibiera A Jesús Yo no podía hacer Que ella Se llenara El Espíritu Santo Yo no podía hacer Eso Pero si que podía hacer Poner mi fe Creyendo en que Dios un día El que el mismo El que la sanó Era el mismo Que le iba a llenar De su presencia Y le iba a llenar De su gloria Uno de los días Más hermosos De mi vida Amor Fue verte llena Al Espíritu Santo Me acuerdo Verte llorando Llena Al Espíritu Santo Y ese día El Señor Me dijo Lo que me pediste Es por haberme La entregado Acá se está cumpliendo Entonces si ustedes Me preguntan Que mayor Que honor hay En testificar Que Dios la sanó O en testificar Que Dios la usa Para mí Los dos son Sumamente importantes Pero mi mayor A la gratitud Es saber Que todos los días De mi vida Puedo ver a mi hija Siendo de altar Porque ahí Porque ahí se consagró Un altar Vamos a dar un espacio De adoración Al Espíritu Santo Porque sé Que hoy se levantarán Altares en toda Latinoamérica O en testificar O en testificar O en testificar ¿Qué? Gracias por ver el video